En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Soy Wilson Tamayo, misionero del Movimiento Lazo de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 12. Cultura de la vida y anticultura de la muerte. El combate que hay entre la cultura de la vida y la anticultura de la muerte. Algunos autores serios la llaman también cultura de la muerte. Otros discuten entre decir cultura o anticultura, porque cultura en todo caso sería aquello que mejore a la persona, aquello que mejore las sociedades. Y una cultura de la muerte no va en pro de mejorar la sociedad, sino al contrario de destruirla. Bien, el tema de hoy es el último de estos 12 primeros temas, de estas 12 primeras lecciones. Mejor dicho, si llegaste hasta aquí en la preparación para la consagración, te felicito. Ya has pasado a la parte más difícil de la preparación, porque requiere como esa parte ascética, esa parte de desprendimiento. Cuando el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, al que quiera venir en pos de mí, niegue si a sí mismo cargue su cruz y me siga, estaba mostrando que para el seguimiento del Señor, pues uno quisiera solamente seguirle. Hábleme solamente del amor de Dios, hábleme bonito, hábleme solamente como de lo espiritual, de lo lindo, y ya. Pero el Señor dice, no, no, hay un proceso de desprendimiento de aquellas cosas que no me dejan adherirme a Dios. Es como decirle a una mujer, a ver, yo te amo y yo quiero amarte siempre, pero eso sí, no me pidas que deje las otras mujeres, no me pidas que deje mi vida licenciosa. El amor exige renunciar a todo lo que ofende ese amor. Por eso esta primera parte es vaciarnos de nosotros mismos, y ha sido un poco difícil. He visto en los comentarios algunas personas que me han escrito, Wilson ha sido una lucha, pero aquí estamos perseverando, y les felicito, porque ante esto uno tiene la opción de decir, no, me voy, no puedo más, dejo esto, o de decir, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Sé que esto que me pides es fuerte, sé que esto que me pides implica un combate, sé que tomar mi cruz no es fácil, pero Señor, si Tú me lo das, ¿a qué voy a temer? Entiéndanme, lo dijimos desde la primera lección, esto más que una lucha, más que un combate con las propias fuerzas, es un combate con la fuerza de Dios, es un combate de la oración. Si uno siente que no es capaz, va por el camino correcto, porque es que es la base para decir, Señor, ayúdame porque yo no soy capaz, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. La lección de hoy será apenas un esbozo de un tema bastante amplio, y por eso les invito para que vean en la descripción del video todos los links que les vamos a dejar si quieren profundizar, donde vamos a explicar con más profundidad en cada link aquellas cosas que acá apenas esbozaremos. Bien, para empezar a hablar de esto, de la cultura de la vida y la anticultura de la muerte, hay que empezar hablando de la base sobre la que se soporta esta anticultura de la muerte, que se llama relativismo. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es el principio del relativismo. El relativismo es un movimiento filosófico que asegura que no existe la verdad. En su sentido más mitigado sería existe la verdad, pero es inaccesible al hombre, no somos capaces de encontrarla. Pero en principio niegan la existencia de la verdad o la capacidad del hombre de conocer la verdad. Entonces dicen que existen múltiples verdades. Tu verdad, mi verdad, nuestra verdad. Si a ti esto te parece verdad bien y si a mí esto me parece verdad bien. Ese es el relativismo. Esto suena muy romántico y parece como muy pacífico. El problema es que si no existe verdad, tampoco existe el bien objetivo. Y si no existe el bien objetivo, entonces lo que ocurrió, por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz, mataron 6 millones de personas, niños, judíos, gitanas, sacerdotes, en fin, entonces alguien podría decir, a ti te parece malo, a mí me parece bueno. Violar a un niño, a ti te parece malo, a mí me parece bueno. Sabemos que estas son cosas atroces y quienes han hecho esto, pertenezcan donde pertenezcan, deben pagar con todo el peso de la justicia divina y humana. Sabemos que existe el bien objetivo y el mal objetivo. Así sabemos que existe una verdad objetiva y una mentira objetiva. No en todo hay verdades absolutas. Es cierto, por ejemplo, ¿qué color es más lindo, el rojo o el azul? En esto hay cosas opinables, ¿no? Tú puedes opinar si este equipo de fútbol es mejor que el otro. Pero uno no puede opinar si es que violar a una persona puede estar bien o puede estar mal. De ninguna manera. Esto no es opinable. Acá hay una verdad absoluta. La inmoralidad de un acto atroz como esto no tiene discusión. Y si en alguna cultura esto ha llegado a verse como algo bueno, debemos decir que eso era una enfermedad de esa cultura. No podemos decir simplemente porque en esa cultura algo objetivamente malo era considerado como bueno, decir, ah, entonces es bueno. No, 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 no. Hoy podemos señalar este aspecto concreto es una enfermedad que subsistió en X cultura. La esclavitud, todo ese tipo de cosas. Entonces sí existen verdades absolutas. Y si existen males morales objetivos, digamos males morales absolutos y males morales y bienes morales absolutos. Esto existe. Y esto lo ponemos como base porque desafortunadamente cuando hablamos del tema de la vida y cuando hablamos de cómo la muerte ha venido a tratar de atacar todo lo que tiene que ver con la vida, tenemos que llegar a un tema hoy que se llama ideología de género. Es cierto que el aborto existe mucho antes de esta ideología de género, pero hoy, por ejemplo, el aborto y todos los ataques a la vida y el odio y el desprecio a la vida que se está viviendo en la cultura actual, podemos decir, tiene su origen en la ideología de género. Un famoso escritor argentino lo define así. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Eso lo escribe Agustín Laje, un querido amigo, escritor de un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Es un libro que le recomiendo a todo el mundo leer para entender esto de la ideología de género. Entonces, ¿qué es esto? Una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una manera reductiva de leer la realidad. Una manera de leer la realidad que va contra lo auténticamente científico, contra lo auténticamente comprobable. Entonces, se llama ideología precisamente porque, digamos, presenta unas ideas que no pueden ser soportadas a nivel científico. Básicamente, lo que presenta es que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer, sino que el hombre se percibe como tal o se percibe distinto a lo que biológicamente es y uno debería, en principio, decir que eso es lo correcto. Entonces, no existe una diferenciación de materia sexual, sino que cada cual es lo que siente que debería ser. Miren, tiene propósitos políticos porque, desafortunadamente, siempre estas ideologías van presionadas por la política, por los gobiernos, porque son tan contrarias a la razón que tienen que ser inyectadas en los ministerios de salud, en los ministerios de educación, tienen que ser inyectadas a la sociedad a la fuerza. Y dicen que desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza. Nosotros biológicamente somos hombres y biológicamente somos mujeres. Eso es lo que establece las ciencias. La medicina, la biología, la anatomía, la neurología, la psicología biológica demuestran que nosotros, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Eso no es ideología, es biología. Pero la ideología de género lo que hace es explicarla monopólicamente desde su aspecto cultural. Entonces, evidentemente, mi manera de ser hombre tiene algún tipo de influencia cultural por el lugar donde vivo. La manera de ser mujer tiene, obviamente, aspectos culturales. Las mujeres allí utilizan cierto tipo de ropa, aquí utilizan unos aros en la garganta. Son cuestiones culturales, pero accesorias, secundarias, a la realidad biológica. No podemos decir que esta cuestión cultural es la que define si es hombre o mujer. No, no, no. La masculinidad y la feminidad se definen biológicamente. Incluso una persona antes de nacer, pues se sabe que va a ser niño o que va a ser niña. Yo he tenido tres niños, tres bebés, y antes del nacimiento yo sabía si iba a ser niño o niña. A mí no me dijeron si iba a ser niño o niña, si iba a ser travesti, lesbiana, bisexual, transexual. No, 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 no. Me dijeron niño o niña. Esto es lo que existe. Luego, la autopercepción de la persona ya es una cosa distinta, ya es una cuestión de la libertad de cada persona, como te quieras percibir. Simone de Beauvoir, que fue una escritora francesa del siglo pasado, decía en su libro o en su ensayo sobre el segundo sexo lo siguiente, no se nace mujer, se llega a serlo. Y esta es la base, digamos, de toda la ideología de género. No se nace hombre, se llega a serlo. Lo que pasa es que cuando vamos contra el dato de la naturaleza, cuando vamos contra lo que la naturaleza nos establece, nos metemos en un problema, porque ya tenemos personas que son transespecie, que dicen, no, es que yo no soy ser humano, yo me percibo como un gato, me percibo como un caballo. Por ahí hay videos en internet, búsquenlos, de personas que de verdad no están bromeando. No es una broma, no es una parodia, es gente que objetivamente se percibe como un gato, como un perro, como un caballo. Y hay personas que dicen, no, es que yo me percibo en realidad de 20 años menor. Entonces ya los unos son los transespecie, los otros son los transedad. Entonces cuando renunciamos a lo que la naturaleza nos muestra con claridad, entonces terminamos cayendo en esta locura de la ideología de género. El Papa Benedicto XVI decía que con el ateísmo el hombre se libera de Dios. Ya no hay un Dios que pueda mandar sobre mí. Se libera, entre comillas, ¿no? Con el materialismo el hombre se libera de su alma. Ya no necesito principios éticos y morales. Y que con la ideología de género ahora el hombre quiere liberarse de su cuerpo para ser finalmente una voluntad que se autocrea, para ser el mismo Dios. Es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. O sea, ahí está lo terriblemente delicado de la ideología de género que termina haciéndote u obligándote a ti y obligándome a mí a que percibamos a la persona como la persona se autopercibe. Nosotros en realidad creemos que cada persona es libre de actuar como quiera desde que no vulnere a otras personas, ¿no? Muy bien. Pero es que cuando ya la otra persona me obliga a mí a que lo perciba como él se autopercibe, ahí estás tocando ya mi libertad. Ahí me estás obligando a que yo diga algo contrario a lo que ve en mis ojos y a lo que ve en la realidad. Entonces yo tengo que tratarte a ti como un perrito porque te percibes como un perrito. Disculpame, yo te voy a tratar como un señor, como una persona. No te voy a tratar como un gatito, ni te voy a tratar como una persona de 30 años menos. En fin, no te voy a tratar simplemente como te autopercibes, sino como la realidad me lo establece. Voy a respetar que te autopercibas de esa manera, pero no me tienen por qué obligar a mí a percibir a las personas como se autoperciben. En ese sentido, la dictadura de género se vuelve dictatorial, dictatorial, y quiere obligar a las personas. Dentro de esta ideología de género ha venido desarrollándose y moviéndose el famoso lobby LGTB o LGBTQIR, bueno, una cantidad de siglas, no terminan de ponerse de acuerdo. Básicamente es el lobby de las personas, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, bisexuales, queer, en fin, miren que son una cantidad de distintos géneros y de distintas inclinaciones afectivos sexuales que se meten más o menos todos juntas. Entre ellos mismos hay mucha discusión porque algunos dicen que esto deberían estar, esto no deberían estar, créanme, esto es una tremenda locura. Y yo quiero hablar un poquito de esto porque esto hace parte de un lobby, de un lobby, de un lobby que hay que aprender a diferenciar en sí mismo del lobby gay a la persona gay. Estas palabras son del Papa Francisco, lo que les voy a leer, dichas precisamente en junio de 2013. Se debe distinguir entre el hecho de ser gay del hecho de hacer lobby. Entonces, atentos con esto que les voy a decir que es muy importante. Una cosa es el lobby gay y otra cosa es una persona con atracción hacia otro del mismo sexo. Una persona que tiene atracción hacia personas del mismo sexo. Son dos cosas distintas. Porque no necesariamente las personas que están en el lobby gay tienen atracción hacia el mismo sexo y no necesariamente una persona con atracción hacia el mismo sexo pertenece al lobby gay y está de acuerdo con los postulados que propone el lobby gay. Lo que nos han hecho creer a nosotros es que si no estamos de acuerdo con lo que propone el lobby LGTB, entonces son unos homófobos, entonces no están de acuerdo y critican a los homosexuales y los odian. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo les digo por experiencia personal. Tengo amigos de la universidad homosexuales, nada creyentes, son buenos amigos. Tengo amigos de vida espiritual muy creyentes, homosexuales, viviendo su castidad, viviendo como Dios manda, como la iglesia enseña y con inclinación hacia personas del mismo sexo y viviendo en castidad y gente muy católica de mucha oración. Tengo personas, a veces me voy a mutilar, una persona que es homosexual y no tengo ningún problema. Entonces no hay ningún tipo de discriminación. Lo que pasa es que no nos puede obligar el lobby LGTB a que todo el mundo piense lo que ellos piensan. Entonces, si el lobby LGTB dice, señores, es que se tiene que aprobar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y nosotros decimos, no, no estamos de acuerdo. Homófobos. No, 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 pero espérate, es que no es que nosotros no estemos de acuerdo, es que hay muchos homosexuales incluso que no están de acuerdo con eso. Les voy a leer. La pareja homosexual más famosa de Italia, Dolce y Gabbana, dijeron esto, y les voy a dejar en el link la entrevista para que se den cuenta que eso es la realidad, dijeron, nosotros, pareja gay, decimos no a las adopciones gay. Basta hijos de química y úteros en alquiler. Los hijos deben tener un padre y una madre. Un padre y una madre. Entonces, estos son unos homófobos, no, no son unos homófobos, son un par de homosexuales, una pareja gay, famosísima en Italia, lo conocemos por su marca, Dolce y Gabbana, que están diciendo, nosotros somos homosexuales y no estamos de acuerdo con lo que está diciendo el lobby LGTB. Nosotros creemos firmemente que un niño que ha perdido a su papá y a su mamá, pues se le debe devolver aquello más próximo a lo que ha perdido. Y esto no lo decimos nosotros simplemente por un capricho religioso. Atentos, esto tiene absoluto fundamento psicológico y humano. Quiero invitarles para que estudien algo que se llama el informe Reckers. El informe Reckers es un informe del doctor George Reckers. Fue profesor de neuropsiquiatría, de ciencias del comportamiento en la Universidad de Carolina del Sur. Es un informe muy importante porque él demuestra desde la psicología como un niño necesita un hombre y una mujer para su desarrollo. Es lo que la naturaleza les dio y por alguna razón lo perdieron. Entonces, se le debe devolver aquello más próximo a lo que la naturaleza les dio, ¿no? A ver, si yo pierdo una mano, yo espero que me pongan una prótesis de mano, no una prótesis de pie. Yo necesitaría lo más próximo a aquello que perdí. Wilson, entonces, ¿qué es mejor? ¿Que los adopte una pareja del mismo sexo o que se queden ahí solitos sin nadie que los ame? Es que no se puede proponer entre dos males el mal menor si hay opción de un bien. Entonces, es que acá no estamos ante la situación de que es imposible que sean adoptados por un hombre y una mujer. No, no, no. No estamos ante la situación de que, bueno, como no pueden ser adoptados por un hombre y una mujer, que los adopte una pareja del mismo sexo. No, no. Estamos ante la situación de que es posible. Hay cantidad enorme de familias pidiendo, familias, hombre y mujer, pidiendo adoptar niños y desafortunadamente en muchos países por cuestiones políticas no le están dando esto al hombre y a la mujer, a la pareja, digamos, heterosexual, sino a la pareja del mismo sexo por cuestiones de orden político. Pero tenemos que decir, si una persona con atracción hacia personas del mismo sexo quiere vivir la fe católica, escuche lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Las personas homosexuales están llamadas a vivir la castidad mediante virtudes del dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Catecismo 23.59. ¿Qué significa eso? Que la persona homosexual debe luchar por la santidad como los heterosexuales deben luchar por la santidad. ¿Me están discriminando? De ninguna manera. Es como decir que la Iglesia o la Biblia me está discriminando porque me dice que yo no puedo estar acostándome con mil mujeres. Y tengo como heterosexual inclinación a, digamos, afectivo sexual, no solo hacia una mujer, sino hacia varias. Es natural que existan pulsiones sexuales cuando se ve una mujer atractiva y entonces Dios me llama a mí a vivir la castidad. Y la castidad me dice, no, una sola mujer. Y el que es célibe dice, no, ninguna mujer, ninguna mujer. Y entonces hay una lucha y esto es una lucha libre. Nadie te está obligando, nadie te está con una pistola diciéndote, es que lo debes hacer así. De ninguna manera. Cada persona, repito, puede hacerlo, puede vivirlo de manera libre. Dios no obliga a nada. Pero eso sí, si queremos vivir como nos enseña la Biblia, como nos enseña la Iglesia, resueltamente lo hacemos. Y le repito, tengo amigos que están en grupos de oración, que están caminando en comunidades católicas, que sienten una inclinación afectivo sexual hacia personas del mismo sexo, y sin embargo han decidido vivir la castidad de una manera absolutamente alegre, de una manera absolutamente feliz, con plena libertad interior. Y no son unos reprimidos, como tampoco yo me siento reprimido por no estar acostándome con todas las mujeres que encuentre por ahí, porque es una lucha y todos tenemos luchas. El homosexual tiene luchas, el heterosexual tiene luchas, el que tiene un mal carácter tiene luchas, y todos tenemos luchas. Y esas luchas simplemente se unen a Dios para buscar la santidad. Bueno, el Papa Francisco, en ese mismo avión, dijo precisamente esto de que cuidado con el lobby, una cosa es pertenecer al lobby, otra cosa es ser gay, dijo ningún lobby es bueno. Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Eso mismo decimos nosotros. Busca a Dios. Si es católico, ¿cómo se busca a Dios? ¿Cómo nos enseña el catecismo? Viviendo la castidad. Y ese camino es un camino bello, es un camino que exige esfuerzo, pero es un camino de tremenda libertad interior. Es un camino de tremenda libertad interior. El tema de la ideología de género, volviendo a esto, está básicamente centrado en la lucha contra la maternidad. La ideología de género se ha planteado en términos marxistas. En términos marxistas. A ver, se los explico. Marx decía que debe haber una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Claro, Marx falló en su análisis político y económico. Eso fue un desastre. Nunca se cumplió lo que él decía en el Capital y en el Manifiesto del Partido Comunista. Entonces, Gramsci, Antonio Gramsci, un marxista del siglo pasado italiano, dijo, no, no, es que Marx se equivocó al plantear eso en términos económicos y políticos. Lo que hay que generar es una lucha cultural, cultural, enfrentar culturalmente, digamos, ya no ricos y pobres, sino ricos y pobres, hombres y mujeres, la naturaleza y los hombres. Hay que hacer luchas en todos los niveles. Miren ustedes que el marxismo vive del odio, vive de la lucha. Y lo que enseñó Simón de Beauvoir, una mujer no nace sino que llega a serlo, un hombre no nace sino que llega a serlo. Tiene como base eliminar precisamente la diferenciación entre hombre y mujer. Hubo un feminismo, hubo un primer feminismo que se llamaron las sufragistas, fue un feminismo bueno, un feminismo que reivindicaba a la mujer, que buscaba que la mujer fuera votante, tuviera los mismos derechos que los hombres, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero hubo este feminismo actual, es un feminismo de género que precisamente está contaminado de esta idea, es el odio contra el hombre. Y entonces la manera para que la mujer se libere del hombre es eliminar definitivamente toda distinción entre hombre y mujer. Y entonces como la mujer tiene, según ellas, una función reproductiva que le sirve al macho, entonces hay que eliminar esa función reproductiva. Y por eso no hay nada que deteste más la ideología de género que la maternidad. Y como detesta la maternidad, lo primero que ha impulsado con mucha fuerza es la anticoncepción. Y como ha impulsado la anticoncepción, se nos ha ido sembrando en la mente el hecho de que tener hijos es malo. Y esto ha sido programático, esto ha sido sistemático. Una y otra vez se nos ha repetido que los hijos son un problema, que los hijos son una dificultad, que los hijos deforman el cuerpo, que los hijos limitan la libertad, limitan el desarrollo de la persona. Después lo edulcoramos, lo endulzamos con frases como ¿para qué traer niños al mundo a sufrir? Pero esto es una mentalidad que se nos ha ido sembrando y nunca en la historia de la humanidad se había pensado así. Todas las culturas antiguas pensaron que los hijos eran una bendición. Por primera vez nosotros pensamos que los hijos son un problema. Esto también se debe a algo que se llama el informe Kissinger. Quiero que lo busquen, lo vamos a dejar en la descripción. Henry Kissinger, en la época del presidente Ford, escribió un informe para los Estados Unidos donde habla del control de la población mundial, especialmente de 13 países. Y dicen ellos porque Estados Unidos se ve en peligro si estos países del tercer mundo crecen en población. Entonces los recursos que Estados Unidos necesitaría de ellos se ven en peligro. Y esto está desclasificado. En la década de los 90 lo desclasificaron y lo puede leer cualquier persona. Entonces dicen que lo que hay que hacer es sembrar en las personas, utilizar todos los medios necesarios para hacer que las personas máximo quieran tener dos hijos. Y tú escuchas que todo el mundo hoy máximo quiere tener dos hijos, que la parejita. Y ahora no, ahora dos perros. Y yo quiero mucho a los perritos. Siempre he tenido perritos con nosotros. Ahora en el apartamento no tenemos perritos, no nos cabe. Pero amo los perritos. Pero un perrito, un animalito jamás va a reemplazar a un hijo. Entonces esto se nos ha venido metiendo y se nos ha venido insistiendo. Y la pasilla anticonceptiva trabajó precisamente en eso. En hacernos pensar que los hijos son una cosa mala, que los hijos son un problema. En hacernos pensar que tener hijos es una esclavitud. Cuando en realidad, claro que los hijos comportan, digamos, esfuerzos, sacrificios. Pero es que no te dicen de lo lindo que es tener hijos. No te dicen de la belleza que un niño te diga papá. Ese nombre es una melodía que todos los sacrificios valen la pena para escucharlo. Cuando llegan del trabajo y salen corriendo y te abrazan. Cuando se caen de repente y no buscan a nadie, sino a papá, mamá, y lo abrazan. Las alegrías, las risas que uno tiene con ellos, sus primeras palabritas, el verles crecer. No, no, esto es una maravilla. Es un regalo de Dios. Es que es el premio al sacrificio. Es el premio al esfuerzo. Pero estamos en una cultura egoísta. Una cultura que quiere vivir solo el placer para sí. Entonces se cierra en sí mismo y todo lo que implica sacrificio no me gusta porque quiero solo recibir placer. Y es una cultura vacía. Es una cultura de mucha selfie, de mucha foto, de mucho Instagram, de mucho Twitter, de mucho Facebook. Muestran foto, pero no muestran el video de la vida, el video de la realidad. Una cosa es la foto y otra cosa es el video que se esconde. La soledad, la tristeza, la amargura. Es que vivir para sí intoxica. Vivir para los demás libera, aún con el agotamiento que esto signifique. Entonces, claro, nos empezaron a sembrar. Los niños son un problema. Los niños son una dificultad. Empezamos a hacer apartamenticos pequeñitos para que no quepan niños y no podemos pagar apartamentos grandes. Entonces, pero si uno se pone a ver, en realidad todas las épocas han sido difíciles. Hoy tenemos unas comodidades que nunca tuvieron nuestros padres. Que lavadora, que nevera, que plancha, que pañitos húmedos, que pañales desechables. Una cantidad de facilidades para educar que no teníamos antes. Una cantidad de conocimientos que no teníamos antes. Digamos que en cuanto a elementos, hoy tenemos más ayudas que nunca. Aunque, sin embargo, queremos menos hijos que nunca porque se sembró una cultura egoísta. Entonces, la anticoncepción empezó a servir para esto. Empezó con la pastilla, el uso del preservativo. Y este proceso anticonceptivo no solo ha deteriorado la visión que tenemos de los hijos, sino la visión que tenemos de la familia, de la pareja. Porque la anticoncepción desunió la sexualidad de la procreación. Cuando la sexualidad y la procreación estaban unidas, culturalmente había una cierta cohesión y estabilidad. Yo sabía que me unía a una persona y esto significaba una responsabilidad de estar con esa persona siempre. Y eso daba una cierta estabilidad social de las relaciones. Y eso mantenía los hogares unidos en matrimonios permanentes, en matrimonios constantes. Al desunirse de esto, entonces yo ya puedo tener sexo con quien quiera y no tengo ningún tipo de consecuencia de este sexo. Entonces, sexo libre. Y el sexo libre es igual a la cosificación de la sexualidad y a la cosificación de la mujer. Y es lo que vemos hoy en las relaciones matrimoniales. Entonces, de alguna manera esto lo advirtió Pablo VI en la Humana Evita, una encíclica bellísima que también se la voy a dejar para que la lean completa. Es bellísima, donde advertía ya en la década de los 60 y los 70, advertía cómo si los anticonceptivos se difundían por todas partes, iba a haber un desarraigo de la sexualidad y de la procreación, el placer y la procreación, el amor y la sexualidad. El amor y la procreación se iban a desunir y después era difícil volverlos a juntar. Una objetización o cosificación de la mujer se iba a dar también. Una mayor promiscuidad sexual en los hombres, porque entonces ya no tengo que pagar las consecuencias de acostarme con 10 mujeres, no pasa nada. Me puedo acostar con ellas, ninguna se embaraza. Todo eso que logró prever proféticamente Pablo VI se cumplió. Y es lo que estamos viendo hoy. Bueno, la Iglesia nos ha dicho, precisamente en la Humanae Vitae, en el capítulo 7, dice que toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio a ser imposible la procreación es intrínsecamente deshonesta. ¿Qué está diciendo con esto? La Iglesia dice no a la anticoncepción, no a la planificación artificial de los hijos, porque no somos dioses para jugar con esto. No somos dioses para manipular nuestra naturaleza y jugar con esto. Wilson, pero entonces ya veo que la Iglesia quiere que nos llenemos de hijos, la Iglesia quiere que nos llenemos de 20, 30 hijos como antes nuestras abuelas. No, la Iglesia te habla de una paternidad responsable. Y obviamente paternidad responsable. Y en la misma encíclica Pablo VI dice, cuando hay razones serias, razones plausibles, razones de peso para espaciar los hijos, se deben espaciar. Los dos han perdido el empleo, hay una enfermedad gravísima de la mujer, no puede quedar embarazada. Entonces, evidentemente, ahí se pueden espaciar los hijos y se debe hacer esto. ¿Pero a través de qué? ¿De métodos anticonceptivos? ¿De una pastilla que es capaz de producir 150 cambios químicos en el cuerpo de la mujer? ¿Una bomba química que le echan al cuerpo de la mujer? No, 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 no a través de eso. ¿A través de unos dispositivos intrauterinos que son microabortivos, que no impiden siempre la fecundación del óvulo, sino que a veces después del óvulo fecundado lo expulsa del útero? No, 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 no a través de eso. Hoy todo el mundo está hablando de lo natural, de la importancia de no estar comiendo tanta basura y tanta contaminación y tanta cosa química, pero en cambio tragamos anticonceptivos que ha demostrado la Organización Mundial de la Salud. Muchas de estas pastillas incrementan, incrementan el riesgo de cáncer de útero, el cáncer de mama en las mujeres y ven las consecuencias que tiene todo esto físicas, psicológicas y sin embargo no importa, venga para acá anticonceptivos. No, no, no es a través de eso. No es a través de eso que la Iglesia te pide espaciar los hijos cuando hay razones serias, sino a través de los métodos naturales. El método del ritmo. Mi abuelita planificó con eso y tuvo 14 hijos con un ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. No, el método del ritmo efectivamente servía para mujeres con un ciclo menstrual muy preciso. Acá hablamos del método Billings, por ejemplo, que es un método absolutamente científico que se basa en los periodos de infertilidad de la mujer, en el conocimiento del PBI, patrón básico de infertilidad. El cuerpo de la mujer es más lindo por dentro que por fuera. Es más bello por dentro que por fuera. El cuerpo de la mujer es perfecto. Entonces, cuando se conoce en qué época es fértil la mujer, se pueden tener hijos allí. Cuando se conoce en qué época es infertil la mujer, se pueden espaciar hijos allí. Pero, atentos, uno debe tener un corazón generoso, abierto a la vida en términos generales. Cuando hay razones de peso, se podrían espaciar los hijos a través del método Billings, un método natural, que el Azo de Amor Mariano te puede enseñar, te puede ayudar gratuitamente para esto. Tenemos expertos formados con la gente más experta en el mundo, desde WOM International, desde los alemanes que han desarrollado esto. Tenemos personas expertas para esto y les podemos ayudar en un proceso de conocimiento de esto. Y vemos que esto está rodeado de una espiritualidad bellísima, porque ya no es como antes, que pelean todo el día, se pone el hombre en preservativo, tienen una relación ahí a las patadas. No, no, no. Esto exige una espiritualidad donde los dos van a comunicarse, van a hablar, donde ambos van llevando el método, van viendo el cuerpo de la mujer. Donde, por ejemplo, el caso de mi esposa y yo, que hemos entendido el método y lo hemos practicado, pero no para espaciar a los hijos, sino para tenerlos. Mi esposa ha tenido problema para embarazarse. Entonces, con el método hemos sabido exactamente la ovulación de mi esposa para poder tener nuestros hijos, porque para eso es efectivo también el método. Entonces, esto ha significado que nos conozcamos más, ha significado que dialoguemos en las relaciones sexuales, ha significado espacios de continencia. Claro, en proporción a los espacios en que se podrían tener intimidad sexual, son muy cortos los espacios de continencia al mes, en proporción al otro. Y aún en estos espacios de continencia hemos aprendido a amarnos de una manera distinta. Hemos aprendido a ver la sexualidad como un regalazo de Dios. Hemos aprendido a orar. Wilson, mi esposo no va a aceptar esto, va a decir alguna señora. Entonces, ¿qué hago? No me puedo consagrar. Mira, hemos visto que esto muchas veces es camino para que esposos que no creían en nada de esto empezaran a acercarse a la evangelización, porque se les empezaba a mostrar el bien de todo ese tipo de cosas. Y empezamos a mostrarles cómo esto mejora la relación de la pareja también. Es que escúchenme, el sexo es el resultado del amor. Y a veces ese amor se ve deteriorado y entonces solamente tienen sexo ahí, los dos todos aburridos, se sienten como usados mutuamente, o ella se siente usada, o él se siente usado. Pero en cambio, cuando se tiene el método, este método Billings, que es el que más recomendamos nosotros, en cambio, obliga un diálogo entre la pareja, obliga una espiritualidad entre la pareja. Y esto lo puede aprender, tenemos familias campesinas practicándolo perfectamente, espaciando sus hijos o buscando sus hijos y lo están haciendo de manera maravillosa. Y esto se los hablo así, porque así como hay gente hablando sin ningún problema de los daños químicos que hacen algunos alimentos, algún tipo de... algo que se consume químico y daña al hombre, cualquier cosa que sea, pues así también yo les digo que esto de las pastillas anticonceptivas hace daños, hace daños. Y hay otras que son microabortivas y hablemos entonces del aborto, que también entonces cuando no funcionan los métodos anticonceptivos, desafortunadamente la ideología de género que tiene como base ese desprecio hacia la vida recurre al aborto como otro método anticonceptivo, por el amor de mi Dios, si no funcionó entonces las pastillas, entonces abortemos, abortemos, no te lo dicen así de frente, siempre lo venden con los tres casos más fatídicos y más difíciles, ¿no? El caso de la violación de la mujer, el caso de la malformación del feto y el caso de peligro de muerte de la madre, ¿no? Cuando uno le presenta en esos tres casos, dígamosle a la persona que sea sincera, yo lo he hecho en muchas ocasiones, ay, que este caso, que violan a la mujer, yo le digo, bueno, bueno, mira, olvidémonos del caso de la violación, que además de la gente que aborta, es un porcentaje bajísimo que fueron violadas, a ver, ¿tú estarías de acuerdo en abortar a un niño aunque no haya sido violada, aunque no se venga malformado, aunque no haya peligro de muerte para la mujer si la mamá quiere abortar, simplemente porque quiere abortar, pregúntales eso, y seguramente te van a decir, sí, estaría de acuerdo, entonces, ¿para qué me ponen los casos excepcionales? Me ponen los casos excepcionales simplemente como para mover el corazón, para abrir un poquito la puerta, cuando en realidad en tu corazón lo que tienes es un desprecio por la vida, te voy a responder los tres casos excepcionales de una manera muy simple, primero, caso de violación, señores, hay una violación, un trauma terrible, terrible, y el violador que pague lo que ha hecho, en la cárcel, castración química, lo que sea necesario, que pague, muy bien, ¿por qué vamos a castigar al niño inocente? ¿qué hizo el niño? es absolutamente inocente, entonces, al trauma de la violación le vamos a sumar a la mamá el trauma del aborto, en una fue víctima, en otra victimaria, yo he conocido, he atendido mujeres con ambos casos, y créanme, es bien doloroso para la mujer saber que siempre desinformada, nunca por maldad, no he conocido a la primera mujer que lo haga haciendo mala, normalmente le desinforman, normalmente la manipulan, normalmente es terrible la presión que le ejercen, y por eso Dios es tan misericordioso con una mujer que haya abortado y la perdona siempre, con el amor del mundo, con el amor más grande del mundo, y están los brazos abiertos de la iglesia para perdonar a esa persona, pero siempre el trauma que queda, el síndrome post-aborto permanece allí. Wilson, pero es que no quiero ver al niño, porque cuando vea al niño me va a recordar al violador, ok, entonces dalo en adopción, dalo en adopción, ya el niño está ahí, ¿qué vamos a hacer matarlo? No, entrégalo en adopción, que ni siquiera lo veas, que cuando lo tengas se lleven al niño para que no le veas la cara y lo entregues en adopción, es un acto noble, heroico. Ahora, tenemos misionera dentro del movimiento Lazo de Amor Mariano que han contado la experiencia de haber sido violadas y sin embargo tienen sus niños, tienen sus niños y los tienen y los aman porque el niño no tiene la culpa, porque van a pagar inocentes por culpables, no tiene ningún sentido esto, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En el segundo caso sería el caso de la malformación, entonces esta cultura hedonista, esta cultura utilitarista, entonces si no cumplen los estándares de belleza que nosotros decimos, matémoslo, matémoslo, no señores, eso no es así, los estándares de belleza son nuestros, pero la vida merece ser vivida aún sin estos estándares de belleza, ¿han visto la película, el video de Tony Meléndez? Se lo voy a dejar en la descripción también, Tony Meléndez sin manos lo hubieran abortado porque pobrecito el niño, no, 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 pobrecito no, toca guitarra con los pies delante de Juan Pablo II, tocó, hoy es un testimonio de vida en muchas partes, hay otro hombre Nick que se llama Nick sin manos, sin pies y da conferencias en todo el mundo, pero por el amor de Dios, ¿quién dijo que una persona sin manos es menos digna que una persona con manos? ¡Pero va a sufrir mucho! No, 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 eso es una excusa nuestra, entonces si una persona pierde la mano en un accidente va a sufrir mucho sin mano, matémoslo y es más traumático este que la tuvo que ya no la tenga, en cambio estos que nacieron sin manos, sin pies, hombre, pero por Dios, hay que conservar la vida, es que la calidad de vida, no, no, ese término calidad de vida es un término bastante confuso porque no hay vidas más calidosas y vidas menos calidosas, no, 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 calidad es un término que se utiliza para las cosas, hay una tela de mayor calidad que otra, lo que cambia son las condiciones de vida, entonces no me gusta mucho eso de la calidad de vida, no, no, condiciones de vida porque en cuanto a calidad todas las calidades de vida son exactamente iguales, ¿cuándo se ha visto esto que para sanar una enfermedad hay que matar al enfermo? para sanar una enfermedad acabemos con la enfermedad acabando con el enfermo, no, de ninguna manera, si viene sin manitos y lo que sea, bienvenido y hay que amarlo así otra vez, nuestra comodidad, nuestra estética, nuestro utilitarismo, mi hija Manuela que acaba de nacer venía con tres quistes en la cabeza que le podrían significar unos problemas gravísimos en su desarrollo, gracias a Dios ha nacido muy bien, tenemos que hacerle todavía unos estudios pero en términos generales va bien el desarrollo, gracias a Dios los médicos jamás ni siquiera nos insinuaron el hecho de abortar ni nos insinuaron porque nos hubiéramos enojado inmediatamente porque es nuestra hija y cómo nos van a pedir que matemos a nuestra hija y sin embargo aquí la tenemos y si hubiera nacido con un problema gravísimo igual la estuviéramos amando Dios da hijos especiales a padres especiales entonces segundo, malformación nada que ver nada que ver tercero, peligro de la muerte de la mamá peligro de la muerte de la mamá entonces bueno, en este tema de la malformación se me olvidaba un caso que ocurrió en Italia en una ciudad de Italia hubo un escape de radiación muchas mujeres se vieron sometidas a ese escape de radiación muchas embarazadas les obligaron a que abortaran una dijo no voy a abortar le dijeron tu hijo va a nacer monstruoso pues no importa iba a tener una niña que sea un monstruo y tuvo la niña y efectivamente la niña fue un monstruo un monstruo de belleza 21 años después esa niña fue Miss Italia Miss Italia entonces cuidado también con esos diagnósticos prenatales que en ocasiones son confusos y engañosos cuidado con eso tercero malformación del feto el tema de la malformación perdón el peligro de muerte de la mamá tercer caso el tema del peligro de muerte de la mamá también es una mentira hoy prácticamente no es necesario escoger entre una u otra entre una vida u otra vida hoy tenemos posibilidad capacidad de salvar las dos vidas con la cantidad de avances de la ginecocestetricia que tenemos y la cantidad de avances que tenemos en la medicina digamos fetal hoy somos capaces de luchar por salvar las dos vidas somos capaces de luchar por salvar las dos vidas tengo amigos ginecocestetras que me dicen eso no hay necesidad de escoger hay que luchar por las dos ahora si luchando por las dos se llega a perder una es distinto a tener que escoger entre una y otra hay que luchar por las dos vidas entonces cuidado con el tema del aborto Wilson pero es que lo que van a matar es un poquito de células señores hoy no tenemos duda alguna de que lo que hay allí es vida humana miren lo que dice Jerome Legemm el padre de la genética moderna hablando precisamente de esto de el comienzo de la vida humana dice con toda claridad esta primera célula la unión del espermatozoide y el óvulo resultado de la concepción ya es un ser humano tiene 46 cromosomas propios de la especie humana y también menciona aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya una cuestión de gusto o de opinión sino una evidencia experimental y continúa si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana no llegaría a serlo nunca decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis un prisionero no es un hombre entonces dicen a partir de la semana 12 empieza la vida humana antes de la semana 12 son células a ver esto entonces semana 11 6 días 23 horas 59 minutos 59 segundos ahí hay células un segundo después vida humana quien me explica ese milagro biológico ese milagro biológico se da en la concepción porque se unen 23 cromosomas y 23 cromosomas pero en el desarrollo de lo que vemos no hay un cambio sustancial a la semana 12 no es que inmediatamente otra célula venga desde afuera no 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 lo que tenemos en el útero de la mujer es un ser humano no en potencia sino en desarrollo si hay un ser humano allí que no siente entonces cuando una persona está inconsciente deja de ser ser humano que no tiene todavía el sistema nervioso desarrollado y quien dijo que uno es ser humano por el sistema nervioso una persona puede perder capacidad en el sistema nervioso y deja de ser ser humano por eso no de ninguna manera señores de ninguna manera la vida humana es vida humana y hay que respetarla entonces cuidado con esta cultura anticonceptiva entonces anticoncepción aborto esterilización también la esterilización es la única operación que se hace para dañar un órgano que funciona para dañar un órgano tenemos un órgano que funciona y lo dañamos tubectomía o vasectomía son esterilizaciones absolutamente inmorales Wilson ya me la hice entonces que soy condenado de ninguna manera repito Dios hace muevas todas las cosas lo dice el libro del apocalipsis en el capítulo 21 no sabíamos nada de esto antes ahora el Señor ha tocado nuestro corazón empezamos un proceso de conversión nos confesamos reparamos con nuestro amor con nuestra oración y seguimos adelante pero si yo lo sé ahora y no lo he hecho entonces no lo voy a hacer no lo voy a hacer con el tema de la planificación les vamos a ayudar porque sé que hay muchas personas esclavas de esto pero les podemos ayudar de hecho una de las prácticas de la lección de hoy es aprender el método natural y el reconocimiento de la fertilidad esto es fácil de aprenderlo requiere una bella espiritualidad pero si ya estamos en estos caminos pues hagámoslo además como lo dice Pablo VI en la Humana Evita ya lo leímos en el numeral 7 esto termina dificultándonos el camino espiritual termina dificultándonos el camino espiritual y nuestro camino a la consagración y nuestro camino a la consagración finalmente quisiera hablarles una palabrita de la eutanasia otra vez una lección un poquito extendida pero creo que es necesario que aprendamos estas cosas en profundidad el tema de la eutanasia es igual no podemos matar una vida jugando a ser dioses nosotros a ver cuando una persona tiene una enfermedad terminal lo que debemos garantizarle es hidratación alimentación oxígeno cuidados paliativos asistencia espiritual tenemos que garantizarle esto nadie habla de un encarnizamiento terapéutico es decir vamos a sostener la vida del todo artificial a esta persona porque si no 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 se llama encarnizamiento terapéutico de eutanasia no está bien pero tampoco eutanasia eutanasia sería ay Dios mío es que está sufriendo mucho mentira muchas veces el que estoy sufriendo soy yo con el desgaste económico con el desgaste de la salud pero es que la vida es para amar la vida es para amar si la vida no es para amar si la vida es solamente para el egoísmo entonces que vida es esa la vida es para amar a los hijos la vida es para amar a los enfermos esto me desentra de mi propio egoísmo además vemos desde una concepción cristiana vemos ahí a un Cristo sufriendo y vemos que la persona puede estar reparando también y reparando y orando por la conversión de muchos familiares también en ese momento hay una concepción cristiana del sufrimiento repito no un encarnizamiento terapéutico no 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 cuando se le garantiza lo básico y la persona decrece naturalmente o cuando se le aplica una medicina para calmar el dolor pero esta medicina hace que se acelere un poco el tema de la muerte entonces hay una cosa que se llama el principio del doble efecto que hay que estudiar con más profundidad en cada caso habría que estudiarse pero entendamos que la iglesia eso lo tiene muy bien estudiado lo que no podemos es simplemente me está estorbando desconectelo porque no tengo más plata o porque no tengo más tiempo no señores no señores ahí está la caridad cuidado nosotros cuidamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural hasta la muerte natural entonces a veces dicen ah pero estos providas solamente cuidan la vida del feto pero cuando nacen no les importa no les importa les pongo ya mismo acá también el nombre de una institución que ayuda a las mujeres con sus bebitos recién nacidos que ayuda a las mujeres económicamente les soporta les ayuda en el estudio entonces no vengan a decir y no se dejen ustedes enredar con eso de que no ayudan a ver a ver a ver a ver los que no ayudan deben ser ellos que están juzgando a los otros nosotros los provida claro que ayudamos lo que pasa es que no tenemos que estar publicando cada ayuda que hacemos cada ayuda que hacemos en fin mis queridos hermanos gracias por esta lección esta es la última lección de estas doce primeras lecciones mañana empezamos la lección la primera lección de el conocimiento de sí mismo si usted ya resistió esto no se preocupe ya lo otro va a ser maravilloso la pregunta que nos vamos a hacer durante las otras lecciones es me conozco a mí mismo vamos a hablar de la mortificación vamos a hablar del sentido del sufrimiento vamos a hablar de los temperamentos va a ser bien especial no te la vayas a perder por ahora yo sé que puedes estar diciendo en ese momento ok ya no me voy a consagrar no voy a ser capaz esto va a ser imposible esto va a ser muy difícil no voy a ser capaz yo esto de la planificación no lo puedo dejar no lo van a entender recuerda lo que estudiamos en la primera clase no soy yo ciertamente nosotros no somos capaces eso me decían muchas parejas que hoy se me acercan felices a decirme estamos felices felices como ha cambiado nuestra sexualidad como ha cambiado nuestro amor y tantos miedos que teníamos y todo eso está en Dios recuerda lo que decíamos en la primera lección Señor dame lo que me pides y pídeme lo que quieras dame lo que me pides y pídeme lo que quieras vamos a decirle a Dios que Él es nuestro todo que confiamos en Él no en nuestras fuerzas Tú mi Dios y mi todo Tú mi único Señor ¿en quién puedo confiar si no en tu amor mi Señor? no confiemos en nuestras propias fuerzas confiemos en el único que nos puede dar fuerza para cambiar Tú mi Dios y mi todo Tú mi único Señor ¿en quién puedo confiar si no en tu amor mi Señor? Wilson, hay decisiones que no soy capaz de tomar todavía me puedes decir tranquilo nadie te presiona todo en el tiempo de Dios Él te irá llevando Él te irá conduciendo siempre entiende que lo que Dios nos pide es liberación lo que Dios nos pide siempre es libertad lo que Dios nos pide siempre es por nuestro bien entonces no tengas ningún tipo de temor porque todo está en sus brazos ¿en quién ¿en quién puedo confiar si no en tu amor mi Señor? Práctica Primera vas a buscar la película Inesperado o no planeado lo llaman en otras partes de Abbey Johnson testimonio de Abbey Johnson una de las películas por vida más impactantes que he visto te pido por favor que no la piratees que no la busques pirata sino que la trates de buscar vamos a dejarles un link donde pueden acceder a ella pero hay que tratar de ayudar a esas productoras que hacen tan buen material por vida no pirateando su contenido sino pues pagándolo también hace parte de ser buen católico no estar pirateando las cosas el cuidar los derechos de autor de las obras que las personas hacen con mucho esfuerzo y para que puedan subsistir de esto y seguir produciendo y seguir produciendo entonces eso es por una parte en segundo lugar vamos a estudiar bien el tema de los métodos de reconocimiento de la fertilidad vamos a estudiarlo vamos a ayudarle repito nos ponemos a su disposición no queremos forzar a nadie cada persona es libre de ir tomando sus decisiones pero ponemos el movimiento a su disposición para ir ayudándoles un abrazo y nos vemos en la próxima lección que la gracia de Dios sea con ustedes bendiciones y nos vemos Gracias.